De nuevo Alianza Petroleras se debatirá en condición de local. Ese domingo 23 de agosto, a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Daniel Villazapata, la hinchada estará acompañando una vez más a la máquina amarilla. Desde ya pueden adquirir las boletas para el próximo partido Alianza Petrolera Deportivo Pasto. El valor de la boletería para este domingo se estipuló así. Tribuna Occidental 32 mil pesos, Tribuna Oriental 17 mil pesos y de nuevo todo niño paga su entrada. La boletería podrá adquirirse en los habituales puntos de venta como Deportivos El Réferi, Disco de Oro y Hotel Barranca Bermeja Plaza. Todos al estadio este domingo a partir de las 4 de la tarde a respaldar a la máquina amarilla de quien esperamos regale una victoria más a los barranqueños.